Dentro del programa de ayudas, la campaña que vamos a realizar desde el Departamento de Comercio del Ayuntamiento de Portugalete, bajo el lema Reactiva tu negocio, es la cuarta ayuda y la más importante. En total van a ser 900.000 euros que vamos a intentar distribuir entre todas las solicitudes que se presenten. Esta ayuda tiene como objetivo fundamental reactivar la economía social. Justo con la apertura de los primeros comercios lanzábamos una campaña, ahora más que nunca Comercio Local de Portugalete, incidíamos que el sector servicios y el hostelero nos dan vida y además es economía social, es el tejido productivo que tenemos en Portugalete. Y lo que queremos es desde el Ayuntamiento apoyar aquellos negocios, aquellos comercios, aquellos establecimientos de servicios públicos que durante esta pandemia, por motivo del estado de alarma, se han obligado a estar cerrados. Las condiciones en realidad son dos. Una primera condición es que tiene que haber un cese de actividad o que tiene que haber una minoración del 75% en la facturación respecto al semestre anterior. Este motivo de la minoración tiene que ver con que ha habido negocios que voluntariamente han decidido cerrar, aunque podían mantener abiertos, o que han podido estar abiertos pero no han podido desarrollar su actividad de manera normalizada. Y entonces lo que se quiere también es no dejarles fuera y poder apoyarles. Y la segunda condición es tener un punto de venta, tener un establecimiento en Portugalete. Cada solicitud que reúna la totalidad de las condiciones recibirá una ayuda de 900 euros que podrá incrementarse hasta un 50% en el caso de que tengamos sobrante. Es decir, el máximo de la ayuda por establecimiento va a ser de 1.350 euros. Lo hemos hecho así, 900 euros iniciales y poder ampliar, pues con la idea de poder repartir el montante de los 900.000 euros. Pensamos que es una ayuda importante, que es un apoyo desde el ayuntamiento a todo el sector servicios, a todo el sector de comercio y hostelería de Portugalete. Ya abrimos un periodo de recogida de documentación que empezó el 15 de mayo. En estos momentos se han recogido unas 350 solicitudes. Las solicitudes, aquellas personas que han entregado esa documentación no tienen que volver a registrarla. La registrará de oficio el Departamento de Comercio. Y hoy que se ha aprobado, pues a lo largo de esta semana se publicará en el boletín oficial de Vizcaya. Y a partir del día de su publicación, que lo pondremos en la web, habrá 10 días hábiles para poder presentar las ayudas. De tal manera que calculamos que en la primera semana de julio podrán estar presentada toda la documentación.